Primeramente que les di el agradecimiento por todo el apoyo, tanto en lo sindical como también en lo político y sé muy bien que el representante Juan Rolando Corral va a hacer un buen trabajo. A veces cuando los beneficios llegan en las colonias, mis compañeros están trabajando acá, entonces vamos a pedirle también al actual representante sindical que nos ayude con una comisión para estar atendiendo también a nuestros compañeros también de trabajo, pues compañeros de trabajo que vamos a seguir siendo amigos.